Es urgente que Michoacán integre a las personas con capacidades diferentes y así propiciar las condiciones para su incorporación plena y sin impedimentos en el rol del desarrollo del Estado, subrayó el legislador por el distrito de Uruapan Norte, Ángel Cedillo Hernández. En ese sentido, el diputado apuntó que en la agenda se propone un rediseño legislativo de la ley para personas con discapacidad. La intención, dijo, es que sea posible la creación de un organismo que adquiera las facultades de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la ley y procure el constante mejoramiento de las condiciones de vida de ese sector. Ángel Cedillo señaló que en Michoacán aproximadamente el 7.8% de la población son personas que tienen alguna discapacidad, por lo que su integración a una vida plena es responsabilidad primaria del gobierno, pues debe de establecer las condiciones para que tengan acceso a servicios educativos, de salud, de transporte público, recreación, cultura, turismo y al campo laboral. En consecuencia, precisó, resulta imperante diagnosticar en primera instancia la ley con el objetivo de replantear los alcances del actual Consejo Michoacano para atención de personas con discapacidad y considerar la relevancia institucional que debe adquirir la atención a esa población. Subrayó que la ausencia de políticas efectivas para este sector ha representado una práctica discriminatoria para las personas con alguna discapacidad, ya que la omisión se traduce en un obstáculo para su desarrollo pleno. El diputado presidente de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado agregó que las personas con discapacidad deben ser involucradas y tomadas en cuenta en todo el territorio michoacano y en especial en las comunidades indígenas en donde se les tiene excluidos.